Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado qué tan atractivo eres? Lo sabemos, te acostumbras tanto a los rasgos que posees que no encuentras nada especial en ti. Pero eso que tú consideras normal puede ser algo que encanta a alguien que te ve por primera vez. La razón por la que no te encuentras perfecto es porque te miras a ti mismo todos los días de manera detallada. Y es que cuando te miras con demasiada concentración, notarás los defectos menores que posees. Algo que las personas que te rodean no perciben. Ya que cada vez que un extraño te mira, solo notará los rasgos que realzan tu belleza. Esto se debe a que los humanos somos exigentes con nosotros mismos, incluso demasiado duros. Es común que todas las personas periódicamente busquen todo tipo de defectos en sí mismos. En algunos casos, esto es útil, ya que empuja al autodesarrollo. Pero la mayoría de las veces, la autocrítica constructiva se convierte en una autoflagelación que impide una vida plena y feliz. Así que deja de preocuparte y presta atención a los siguientes puntos. Ya que si has detectado más de alguno, significa que eres más atractivo de lo que tú crees. Y si no detectas ninguno, ¿qué importa? Sabemos que ya habrá alguien que se decante por ti. Comenzamos. 1. Los desconocidos te miran fijamente. Lo sabemos, es demasiado incómodo que te miren fijamente. Pero si has notado que esto te sucede a menudo, significa que eres muy atractivo. Las personas lo notan y no pueden evitar mirarte. Es un instinto natural que llames tanto su atención que no pueden apartar la mirada. Cuando estés en un lugar rodeado de mucha gente desconocida, mira a tu alrededor. Y observa cuántas personas tienen su vista enfocada en ti. Si te percatas que la mayoría te está mirando, sin duda eres una persona muy atractiva. Pero no alardees tanto. Sigue actuando de manera natural. Las chicas no suelen fijar la mirada en alguien. Pero si alguien entra a un establecimiento y hace contacto visual contigo, es posible que te haya encontrado atractivo. Muchas veces, las chicas en realidad evitan hacer contacto visual con las personas. Así que si lo hizo contigo, es porque no pudo evitarlo. 2. Las personas te sonríen sin conocerte. Está comprobado que los seres humanos solemos sonreír a las personas que consideramos físicamente atractivos aún sin conocerlos. Y es que esto es un acto reflejo y al mismo tiempo circunstancial. Es una reacción natural a algo que es agradable a la vista. Y aunque muchas veces sonreír a alguien puede ser un acto de amabilidad y cortesía, aprender a diferenciar el contexto es muy sencillo. Solo presta atención a la manera como lo hace. Por ejemplo, si su sonrisa va acompañada de miradas coquetas y esto se repite en más de una ocasión, ten por seguro que esa persona te considera atractiva. 3. La gente disfruta de tu compañía. Puede sonar injusto, pero es la realidad. Las personas que son más atractivas suelen ser tratadas mucho mejor que alguien de aspecto medio, además de recibir atención positiva de las personas que las rodean. Y es que es muy difícil resistirse a una persona atractiva sin querer tener su atención. Es por eso que si lo eres, notarás que la gente se acerca a ti en busca de tener una conversación contigo o están muy atentas a tus necesidades. Ellas quieren que notes su presencia. No es difícil darse cuenta de ello. 4. Levantan las cejas cuando te ven. Si una persona levanta las cejas cuando te mira, esto significa que lo atrapaste con la guardia baja, ya que este movimiento es subconsciente cuando vemos a alguien que nos atrae físicamente. Al igual que la sonrisa, levantar las cejas es una reacción natural del cerebro. Y aunque algunas veces puede ser algo consciente, la mayoría de las veces no lo es. Así que si ves que alguien lo hace después de mirarte, sin duda significa que esa persona te encuentra muy atractiva y que la has sorprendido con ello. 5. Te miran más de dos veces. Cuando una persona te mira, voltea la mirada y vuelve a mirarte, esto significa dos cosas. Que tienes algo en la cara o que le pareces atractivo. Pero aún así, no debes fiarte y debes ver el contexto con el que lo hace. Normalmente, una mirada coqueta es muy obvia. Cuando ves a alguien atractivo, es evidente que no puedes evitar mirarle. Y aunque a diferencia del primer punto, hay quienes tratan de ser más sutiles al momento de demostrarlo, el hecho de que alguien te mire en varias ocasiones significa que le has llamado la atención, pero que es demasiado tímido o al menos quiere disimular. Así que, si comúnmente observas que las chicas hacen esto, significa que eres muy atractivo. 6. Se muestran ansiosos cuando estás cerca. Mostrar inseguridad ante una persona puede deberse a varias razones. Si has notado que las chicas, al menos las que no te hablan, se ponen nerviosas o ansiosas cuando pasan a tu lado o cuando tú estás cerca, no tengas duda de que es porque te consideran atractivo. Y es que una persona atractiva suele causar esos efectos intimidantes en las personas inconscientemente, ya que muchas veces no sabemos cómo comportarnos alrededor de alguien que nos parece muy atractivo, ocasionando que, algunas veces, nos volvamos torpes. Entonces, ya lo sabes, la próxima vez que veas a las chicas actuando de esta manera, no dudes de lo atractivo que eres. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!